Adam Sandler conocía del trabajo de Luis Gerardo Méndez gracias a Club de Cuervos. Resulta que el actor Rob Schneider, animal, amigo de Sandler, es futbolero de corazón y le encanta la serie que protagoniza al actor mexicano. Así que cuando Méndez arribó al set de Murder Mystery, cinta protagonizada por Adam y Jennifer Aniston, la cual acaba de terminar rodaje, no llegó del todo como un desconocido. Sabía un poco más de mi trabajo porque Rob es fan de Club y luego me enteré que hablaba de la serie, recuerda Méndez. En la cinta, el histrión de Nosotros los Nobles y Paraíso interpreta a un corredor de autos de Fórmula 1, del cual no dice más. Señala que el realizador Carl Neuachek le daba oportunidad de improvisar, aunque sin dar detalles de ello. Fan de la serie Friends, donde Aniston era estrella y de la comedia de Sandler, Méndez considera que estando en el filme vio que el oficio del actor es universal. Y parte de la pasión, apunta. Más noticias en MSN para Luis Gerardo fue un sueño trabajar con Jennifer Aniston y Adam Sandler. ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android y os haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video 001 16 configuración desactivado HD HQSD lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Correo.